El hermano boliviano se quedó atascado. Seguimos aquí son las ocho de la mañana señores, pero bueno que queda que queda la gente ya caminando porque del otro lado tampoco hay pase y nada viceversa de ambos lados no hay pase así que la gente ahí anda caminando para poder llegar a su destino. Bueno nosotros vamos a bajar un rato a ver para chequear qué es lo que está pasando más adelante, qué es lo que ha pasado, se cayó un cerro, se volvió un carro, no sé, hasta ahorita no sé qué es lo que ahí ha pasado. Aquí nuestro cigarrito, acá está nuestro equipo de producción, estabilizadores, ahí están los soportes para la cámara, está todo equipado. Vamos a ver si hacemos un videito por ahí, ya pasó la lluvia, ya bajó, así que ahí vamos acá tenemos otro soporte, el soporte de la cámara. Y bueno, así que una vez más, feliz día del padre, feliz día del padre. Bueno, ahí bajamos señores. Maldita sea que lo dejé la ventana abierta. Y me eché a dormir, qué pasó, entró la lluvia, mojó todo, mira así es. Ahí vamos a bajar el camión a ver qué es lo que sucede. Hay varios autos que están estacionados atrás, tanto adelante también igual. Así que vamos, 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 andamos. Ahí está nuestro camión estacionado. Lo que pasó por acá son las 8 de la mañana. Entonces son las 4, 4 y media de la mañana, estamos por acá. Así que tenemos todo el día para estar aquí. Vamos a ver más allá. No hay comida, no hay agua, todo cerrado. Se cayó el cerro señores, la rumba es fuertísima. Y este está para rato, veis. Unas media hora más y va a dar fácil pasar antes. Bueno, qué tal, buenos días. Esta parte, ¿no? Esta parte. Así que nos queda esperar nada más. Se cayó el cerro. Se cayó el cerro. La gente. La gente está trabajando, está festejando por día y todo. Así que unos 10 minutos más pasábamos. o 15 minutos, media hora antes sabíamos fácil pasábamos así que no queda otra cosa que esperar ir a buscar comida así que a dormir estamos yendo a buscar comida ya son las 10 de la mañana a 10 de la mañana tomar desayuno señores de otorombo y 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 neymar abusando de su amigo y 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 ahí está toda la gente caminando, esperando los conductores y 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 Wow Aquí a 20 Son de parola Pone el envío y traba por fin consiguieron la cadena así que la voy a jalar bien, bien, lo lograste frenas bien, bien ya está vacío si, por qué lo ha levantado bien, bien logrado Álvaro Pérez ya está a ver moto ¡Freda, freda! ¡Freda! ¡Freda! Gracias.